bueno aquí viene por el área de los de los lentes para que los vean estos son Ray-Ban tienen todas clases de lentes los Ray-Ban, todos estilos, colores, sabores son los Ray-Ban, los lentes Ray-Ban, para los que limitan los lentes Ray-Ban hay muchos lentes Ray-Ban, muchos en esta tienda el precio por aquí lo tienen, a ver si puedo ver este precio creo que si lo tienen o no lo tienen, no lo canso a ver no, creo que le tiene uno que preguntar a las vendedoras por el precio, porque no se les ve tiene más lentes Ray-Ban, tiene más lentes, todos estos lados son de la marca Ray-Ban de este lado son otra marca, miren este lado es otra marca es esta marca que te insiste ahí está en el especial según, quién sabe, está en el especial o no, por ahí dice especial ahora vamos a ver este lado hay muchos esta es otra marca esta es otra marca de lentes, para las damas para que no se les quemen sus ojos tapatíos, que no se encandilen con el sol con el sol esta es la misma marca pero son diferentes estilos es la misma nada más que le cambien el estilo aunque más, esta otra estos otros no sé qué marca, son tan revuentos son Prada y Guay esta es Prada, miren esta marca es buena ahí dice, miren, dice Prada esa marca es cara estos lentes van a costar como unos a ver si le puedo ver el precio por aquí esto es Prada valen 321 dólares ahí dice aquí en el precio del lente se le cansa a ver 321 dólares esos lentecitos Prada ahí nomás para que si los quiera comprar aquí los venden aquí en esta tienda aquí en esta tienda venden de todo ahora vamos a ver por este lado a ver qué hay estos también son Prada estos son Prada Prada por este otro lado estos son Gucci ahí está la marca Gucci todo está linda estos son los lentes Gucci esto no se, a ver a ver si me veo si le puedo ver el precio de uno de estos 445 miren estos lentes Gucci ahí está el precio no se cansa a ver bien mírenlo 445 dólares estos Gucci este de aquí todos son Gucci también pues ahí están entre el mismo precio 300, 400 no cambia mucho la diferencia miren estos son Fendi pero esta marca primera vez que la veo marca Fendi nunca la había escuchado aquí no hay mucho de marcas pero aquí está marca Fendi vamos a ver aquí en esta pequeña vitrina qué marca tiene esta queda está muy grande está muy grande que venden cosas muy caras puras cosas de marca aquí aquí este lado van para este lado porque ya no anda la señora van estorbando ahí miren 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 todo esta marca todos estos todos estos en qué precio anda déjame ver qué precio no sé qué precio anda déjame voy para este lado bueno aquí les sigo este video al rato nos vemos en el otro porque aquí ya ando como que estorbando aquí entra la conmigo conmigo